Música Por eso es que hoy en día estamos como estamos con esta gente Música Qué irresponsabilidad de la gente por eso el mundo está como está Ay, 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 ay Diosito, ay, ay, ay No, 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 niósito Esta hoja no está en el parque se va Yo está, ¿dónde estoy, Diosito? Y ahora Ay, choza, se ríe, me dijo tome Ay, 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 la cabeza Diosito, ni más Vuelvo a tomar Yo no sé ni dónde estoy pero Yo si sé quién era la culpa ese riego Ese riego con ese ruto No va a pasar nada Y ahora no sé ni dónde Chuta ya ahora Pero yo sí como que conozco Este loco, a ver Este es un río Y este es un parque ¿Se leen? C-U Me chido, se leen ¿Dónde está mi celular? Él no ha robado Dios ¿Qué celulacito también aquí ha estado mal Dios le pague Voy a ver si tengo datitos Porque no sé leer Dice C-U-N-C-H A ver C-U-N-C-H ¿Dónde dice que estoy? Cuenta ¿Cuenca? ¿Y dónde es Cuenca? ¿Será cerca o lejos? Voy a ver No, voy a sentar A ver ¿De cuánto se hace de Cuenca a Bato? Siete horas ¿Cómo vine para acá? Y sobre eso estamos en pandemia Boleto acá ¿Dónde consigo? Chá, madre diosito ¿Qué vine a hacer en Cuenca? Eso me pasa por tomar Ni más vuelvo a tomar Pero ¿Cómo sabe decir mi mami? A mal tiempo Buena cara Y como allá veo Buenas caras Aprovechemos A vacilar, papá Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo te viste? Todo Chuta, diosito Todito eso ¿Has sabido a ver en Cuenca? Ellos rogando a esas sombras de Bato? ¡Chao, madre! Por esas manes Sí me hago árbol Para que se cuelguen de esta rama Me choco de ignorar Pero no puedo Hola ¿Cómo estás? ¿Qué vas, muchaca? ¿Qué pasa? No le soy así Porque estás llivita pegada No soy ¿Qué te pasa? ¿Y me viste? Claro Pero si no se quiera desperta Estamos aquí hablando Entre nosotros Y en este mes Es que perdón Es que en Bato Somos a fechas Pues entonces Pero estamos en Cuenca No en Bato ¿Cierto o no? Pero ya bueno Tranquila No se preocupen Estoy libre de coronavirus Como me vieron arriba Estaba por bolasio Estoy desinfectado Yo cuando toso Desinfecto Ya no Contamino Es más Ahorita Para ya Quitar la densidad No sé si quieran comer O tengan hambre Tal vez son como Las cuatro de la tarde Si nos quieres invitar A comer Vos me invitas ¿Yo? No ¿Qué quieres que nosotros Te peguemos? No, no Sí Ya digo Igual Ya Solo déjenme hacer Una llamadita Ya Esta es Cuenca Loco Y ahora ¿Cómo vine para acá? Chamaro Oye ¿Ahora cómo vine? Por tomar con ese router Con ese rico Que huevada Pero ese Robert Tiene la culpa Chuta Tantos celulares Que eran robados Loco ¿Aló? ¿Aló JP? Oye mijo ¿Dónde estás? Estoy en Cuenca Tú también estarás aquí Simón loco Oye vente Acá ve estoy Con un par de nenas Con nenas Chuta que parir Sacar chucha aquí entonces Estoy acá este En un parque loco Es que yo si conozco Estás en un parque Un parque tiene Sí Aquí mismo es Tras las plata Ahí ahí mijo Tranquilo Tranquilo yo si conozco Ya voy Ya voy Espera Y no Mándaras a las nenas Para sacar chucha Pila Ya muchachas Este ya hablé con un panita También va a venir Para ir igual de él Y entonces ahorita Esperemosle que venga él Y ya vamos a comer De ahí les pago yo todo Lo que quieran Quieran cola Quieran pepsi Lo que sea Yo les pago ya Ya de una ya Ya no te preocupes Esperemos que venga Pasa pagas Rubi Raja Eh Mija Chete Que aline Coronavirus 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 Háganlo seguido Coronavirus Ya va Vamos a comer Ya sí Vamos 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 Buenos días Chico Gracias Buen Ya vamos Bueno, bueno, chicas De nada, de nada Este, sigan saliendo, vamos a hablar unas cositas No más ya Oye, ¿qué es eso? Ahí está plata, ya hay plata para pagar Plata, plata Yo cachero, no es que amanecí en cuenca Y ahora ve Vamos a correr Ah, ¡corra! A todos mis rinqueadores Saltando, saltando, saltando Como canguín Los ídolos del YouTube Duela quien duela ¡Sí!